Estamos pasando por el barrio del Varadero, aquí frecuente muy poco pero tengo recuerdos muy mitológicos, oscuros, oscuros no porque sean negros, sino porque se van borrando la coloratura de esos recuerdos, neblinosos, pero también muy bonitos como cuando venía yo por acá con mis hermanos, con Joel Durán que murió en el 85, esta parte del Varadero donde los barcos los reparan y se ven en su estructura, barcos oxidados, me recuerda a esa canción del hueso que dice, no recuerdo si fueron esos los barcos, no me acuerdo que más dice el texto, que cuando dice, no recuerdo si cuando vine a observarlos, los encontré oxidados y desiertos, con el mar cansado, pero también me recuerda o me recordaba las canciones de Silvio Rodríguez. Aquí tenemos un vendedor de naranjas con su con sus rolitas, con su fonógrafo y sus rolitas. La reciente construida de este malecón, primero fue como un shock, como que va a cambiar este panorama, nadie se imaginó un día que íbamos a pasar por aquí en carro, aquí era una orilla rocosa, donde estaban las pangas y ahora tenemos unas vendimias allí, este lugar paradisiaco, este muellecito encantador, donde yo he venido con amigos de fuera, trovadores, y dicen que belleza, que hermosura estar aquí, disfrutando de ese espectáculo de pelícanos, gaviotas, tijeretas y demás aves marinas que vienen aquí, la gente sentada, esperando que pase el tiempo, o viviendo el tiempo de a su forma. Aquí es donde apetece cantar una canción. Yo creo que yo tengo muchas canciones, diversas, porque no nomás hablan del mar, ya son muchos años, 18 años tocando, pero la verdad es que aquí me apetece cantar esas canciones que le he compuesto a este muelle, de hecho esa canción, amar adentro, tiene aquí su arraigo en este muelle, cuando era otra estructura muy abierta, el estándar, una canción dedicada a los que no están, a mi hermano Joel, Durán, a Oscar y L.L. Chaves, el zurdo, al Tavo, y a tantos que se han ido. Por todos los que ya no están, el mar es fiel testigo con su azul, una gaviota va, como queriendo alcanzar los barcos que se pierden hacia el sur. Mara, mar adentro, que conoces esta gente que tiene tu sal, mar a mar adentro, varado en el centro canto mi canción, por los que no están, por los que no están. Los campos de fútbol, el muelle, el yard, el pescador, han perdido algún sallo en su labor. La iglesia y el altar, y la banqueta, la canción, del gato que está triste y azul. Las noches de calor, en que salimos a mirar, amigos que saludan al pasar. Cuando se fue la luz, los compañeros del salón, corrieron porque el norte azotó. Mara, mar adentro, que conoces esa gente que tiene tu sal, mar a mar adentro, varado en el centro canto mi canción. Por los que no están, por los que no están, por los que no están. Pregúntale al mar, quizá te cante la canción, del gato que está triste y azul. Una lágrima ahí.